El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China ha decidido posponer la sesión anual de la APN de este año, que estaba prevista para el 5 de marzo. Aún no se ha decidido la fecha de celebración del evento. El Comité tomó esta decisión el pasado lunes a fin de continuar con los esfuerzos para controlar el brote de COVID-19. Por otra parte, el Comité también tomó la decisión de prohibir el comercio ilícito de fauna silvestre. A partir de ahora se adoptarán medidas más severas contra aquellos que consuman animales salvajes, incluyendo los que se crían o reproducen en cautiverio. La decisión entró en vigor el lunes.